Hola y bienvenidos a otro tutorial mas de Java en esta ocasión nosotros vamos a revisar el encapsulamiento en Java vamos a verlo con las palabras public, protected y private dentro de Java entonces espero les guste este tutorial y vamos a comenzar la última vez nosotros teníamos este programa que era sobre la simulación de una computadora y revisamos lo que eran los constructores y la declaración de los métodos que iba a llevar nuestra computadora si recordamos la manera que he ido tomando para enseñar este curso es mediante del método main primero enseñamos clases después objetos después vimos lo que son los métodos y en esta ocasión vamos a ver el encapsulamiento que tiene cada uno de estos entonces vamos a crear un nuevo proyecto subo aquí un poco lo vamos a poner tutorial tutorial 5 este y terminamos de crearlo ya lo tenemos lo vamos a guardar dentro de tutorial 5 y aquí vamos a crear una clase esta clase esta clase la vamos a crear bueno si han visto el curso de python voy a utilizar el mismo ejemplo para explicar el encapsulamiento en java entonces a esta clase le vamos a poner nacimiento lo terminamos y se crea nuestra clase dentro de esto vamos a simular que tenemos la fecha de nacimiento de una persona aquí usaremos el encapsulamiento en el sentido de que nos puede servir para delimitar lo que vamos a recibir por parte de los usuarios entonces por ejemplo aquí voy a declarar un constructor yo recomiendo que desde ahora empecemos a ir comentando todo por ejemplo aquí le voy a poner constructor con ningún parámetro y esto va a ser con la finalidad de que cuando vayamos haciendo proyectos más grandes ya estemos acostumbrados a ir comentando cada uno de nuestros métodos y de los constructores que vamos realizando de esta manera es una buena práctica para cuando nosotros trabajemos en equipo o cuando tengamos muchos proyectos y queramos recordar el funcionamiento de alguno en especial entonces después de esto como les decía al principio tenemos public private y protected aquí lo que vamos a hacer con el nacimiento es que el usuario no pueda cambiar directamente su fecha de nacimiento esto porque hay que tomar en cuenta que por ejemplo para asignar el día la fecha de nacimiento tiene que ser mayor a 1 pero menor a 31 dependiendo del mes y por lo tanto si nosotros le dejamos que pueda cambiar la fecha entonces el puede poner un número negativo o un número mayor y aquí es cuando van a entrar las palabras para el encapsulamiento entonces aquí voy a declarar public string nombre y aquí es donde se va a ver la diferencia voy a declarar un private int mes private int día y private int año aquí es donde vamos a guardar el nombre de la persona y cada uno de del día de nacimiento entonces para iniciarlo vamos a decir que dis.nombre haciendo referencia al nombre de nuestra clase va a ser igual a por ejemplo aquí voy a poner mi nombre chucho hago dis.mes haciendo referencia al mes de la clase va a ser igual a 1 dis.dia va a ser igual a 1 dis.año va a ser igual a 1990 por ejemplo ahora bien ya que tenemos esto vamos a crear otra clase que va a ser la principal le vamos a poner main y aquí es donde se va a empezar a ver la diferencia dentro de esta vamos a crear nuestro método principal public static point main entre paréntesis string guard listo dentro de aquí vamos a crear nuestro objeto de nacimiento que vendría siendo una persona por lo tanto le vamos a poner persona este nombre lo pueden cambiar ustedes por la que quieran aquí recordamos como se crean los objetos que es nombre de la clase nombre del objeto igual a new nombre del constructor y los parámetros entonces entonces ya tenemos nombre de la clase nombre del objeto igual a new nombre del constructor nacimiento y como estamos diciendo que no va a recibir ningún parámetro entonces simplemente lo ponemos así y ahora NetBeans nos va a ayudar mucho para ver esto si nosotros ponemos persona punto nos va a dar acceso a todos los métodos que tiene este objeto y además a todos sus atributos si vemos aquí solo aparece nombre esto porque es porque nombre lo estamos declarando como público mes, día y año están como private o privados por lo tanto si nosotros queremos acceder desde otra clase no nos va a dejar ver esos atributos si yo lo pusiera me va a decir bueno necesito ponerlo dentro de de un system ahora si me va a decir que día tiene acceso privado en nacimiento por lo tanto no podemos accesar desde otra clase a él para que nosotros pudiéramos hacer eso el main lo deberíamos de tener en la misma clase como lo hemos manejado si está dentro de la misma clase no importa que sean privados lo vamos a poder acceder desde aquí por eso ya no marca el error pero ese no es como lo vamos a hacer esta vez así que va a estar en otra clase entonces como vemos con la palabra public se puede acceder desde cualquier lugar se puede acceder desde aquí le voy a cambiar a nombre y no hay problema porque es público puedo acceder a él desde la misma clase o desde otra clase y si tenemos algún privado por ejemplo mes desde la misma clase no hay problema desde otra clase no nos va a dejar de esto se trata el encapsulamiento en java de los permisos que nosotros podemos otorgar para acceder a nuestros métodos y a nuestros atributos ahora aquí voy a adelantar un poco el tema para que funcione este programa y voy a realizar un if no es necesario que todavía lo comprendan muy bien pero es para cuestiones de este ejercicio te vamos a poner public set día public set día sería voy no va a retornar nada public get día va a retornar el día que es un entero y aquí nos va a marcar error de que necesite el retorno todavía no se lo vamos a poner set día va a recibir un entero igual a día ahora que vamos a hacer aquí cuando nosotros declaramos algo privado nosotros podemos usar el método set para acceder a ellos set colocar aquí vamos a poner como comentario los métodos set nos permiten cambiar el atributo por así decirlo nos van a permitir cambiar el día día y el método get métodos get nos permiten obtener los atributos entonces los métodos set nos permiten colocar un nuevo valor y los métodos get nos permiten obtener ese valor esto de set y get es por estándar aquí bien nosotros podríamos ponerle colocar día día y obtener día pero si se revisan diferentes programas de java es muy usado el get y el set y eso pues es recomendable para que todo el código que nosotros realicemos esté dentro de estándares para que pueda ser más legible y nosotros estemos acostumbrados a colocarla así para que cuando leamos otros códigos también ya reconozcamos de que trata get y set entonces ahora get dia va a ser simple vamos a retornar bis.dia y no hay problema ya estamos retornando uno entero entonces ya no nos marque el error que estaba antes para hacer dia es donde me voy a adelantar para esto voy a utilizar el if aquí voy a poner si dia es menor que 32 y mayor que 0 si esta bien así entonces 10.dia va a ser igual a dia esto del if le repito todavía no lo vamos a ver como tal pero que que se está diciendo aquí que si dia es menor que 32 y mayor que 0 perdón que 0 entonces va a realizar lo siguiente aquí lo voy a poner con las llaves para que se distinga que es lo que va a ser que va a ser si dia es mayor que 32 perdón menor que 32 mayor que 0 entonces el dia de la clase va a cambiar por el dia que está llegando como parámetro entonces vamonos al método main tenemos que persona.dia no nos deja porque es privado aquí es donde viene la opción si es privado entonces podemos acceder a él a él mediante getDia vamos a correr el programa y voy a subirle tantito mas para que se vea y nos da uno que es el dia por default que estamos poniendo no había visto no había visto creo que getDia nos estaba viendo voy a bajar un poco aquí está el método de getDia para que lo puedan copiar y bueno como vemos está funcionando está obteniendo el dia con el valor 1 por default y entonces listo ya que estamos obteniendo el dia ahora vamos a cambiarlo si nosotros pusiéramos persona.dia igual a 7 va a aparecer lo mismo que dia es privado por lo tanto no se puede acceder como hacemos esto con nuestro método que ya creamos set persona.setDia aquí colocamos ahora si un 7 si nosotros volvemos a imprimir getDia y corremos el programa aquí está nos está diciendo que la primera vez que obtiene el dia es 1 después lo cambia por 7 y finalmente lo vuelve a obtener apareciéndonos el 7 que ya le pusimos por ejemplo si aquí yo le coloco persona.setDia 50 bueno 67 y corre el programa vemos que no lo está asignando porque eso es por la condición que estamos poniendo de que tiene que ser menor a 32 y mayor que 0 y eso nos va a ayudar para delimitar de esa manera ya estamos controlando que día puede que día es válido que coloque dentro del programa y que día no lo mismo se puede hacer con mes y año aquí vamos a colocar public point.setMes igual igual se recibe un entero in mes y decimos si mes es menor que 13 y mes es mayor que 0 entonces dis.mes el mes el mes de esta clase va a ser igual al mes que nos está llegando por parámetro public point getMes perdón public int getMes nos va a retornar dis.mes y con esto nosotros ahora también podemos acceder al mes desde otra clase persona punto getMes nos debe de aparecer uno después persona punto setMes que sería 6 aquí lo voy a cambiar por 28 para que sea mi fecha persona punto setMes y aquí me está faltando que esto debe de ir dentro de un system.out.println para que se imprima desde nuestra consola asignamos el 6 y finalmente volvemos a obtener el mes entonces ahora al correr el programa nos debe de aparecer uno después siete después uno referenciando al mes y después seis volviendo a referenciar al mes después de que lo cambiamos ah perdón no era siete era veinte ocho porque lo cambié y aquí tenemos la salida primero llega el día por default después se cambia por el que nosotros estamos colocando con setDía después vuelve a ser uno el mes por default también y finalmente al colocarle que el mes va a ser igual a seis el valor de mes cambia a seis ahora finalmente yo les mencioné que teníamos tres public, private y protected este simplemente va a ser como ejemplo pero vamos a poner vamos a poner string apellido aquí dis.apellido igual a que ser el guardamos que va a ser protected vamos a verlo system.out.println ya lo estaba haciendo de la forma rápida pero recordemos que debemos de practicar para que no se nos olvide por eso voy a escribirlo todo de nuevo system.out.println para estar recordando como se escribe como se escribe si nos llegaron a hacer un examen escrito entonces persona.punto y si vemos apellido nos los marca con una llavecita esa no se esta viendo listo nos lo esta marcando con una llavecita pero nos deja acceder a el que va a significar el protected entonces si aparentemente es como un public porque nos dejó acceder a el si nosotros nos vamos a nuestro proyecto y creamos un paquete bueno un nuevo paquete a este le voy a poner paquete prueba lo terminamos le vamos a decir que creamos una clase la clase prueba y dentro de el vamos a declarar public static point main string corchetes args y aquí vamos a declarar nacimiento persona igual a nacimiento parándesis punticom y aquí vamos a declarar nos pidió aquí hacer la importación aquí me falta el neo nos pidió hacer la importación por qué porque con el import nosotros podemos obtener las diferentes librerías de java o también podemos estar interactuando entre diferentes paquetes que nosotros tengamos este import aquí nos dice que esta importando dentro del paquete tutorial 5 la clase nacimiento si revisamos efectivamente dentro del paquete de tutorial 5 tenemos la clase nacimiento lo esta importando para que aquí podamos usarlo nosotros entonces si nosotros ponemos system.out.println punto y coma ponemos persona.nombre recordemos que nombre es público por lo tanto va a acceder desde cualquier lugar donde esté system.out.println ahí persona.getDia se tiene que poner mediante un método getOset porque es privado el día y ahora system.out.println persona.apellido apellido y nos marca error cual la diferencia o porque aquí en este main no nos marca error y en el dac así la palabra protected nos va a servir para que este atributo apellido solamente pueda ser accedido por el mismo paquete en el cual se encuentra si nosotros nos cambiamos de paquete ya no se va a poder acceder por eso el main que tenemos aquí nos deja como si fuera público poder acceder a él se encuentra dentro del mismo paquete en donde esté esa clase y prueba como está en otro paquete ya no deja acceder de manera pública a él esa es la diferencia que nos da la palabra protected con public y private y entonces una vez marcadas estas diferencias podemos decir que del método main solamente nos faltaría revisar la palabra static a que corresponde eso pero esa palabra se va a ver en el siguiente tutorial por ahora como esto solamente trató de encapsulamiento hasta aquí se va a quedar y hasta aquí lo vamos a dejar entonces espero les haya gustado este tutorial recuerden no olviden suscribirse poco a poco como ya se dieron cuenta están creciendo la dificultad de los proyectos y una vez que tengamos las bases teóricas que es lo que hemos estado viendo vamos a empezar a crear ejercicios tengo pensado para los primeros ejercicios crear una calculadora figuras con asteriscos y otras cosas que se nos irán ocurriendo para los primeros ejercicios de los tutoriales de java entonces por favor suscríbanse si se puede ponganle me gusta o comenten el video para que este youtube ayude a hacerlo más popular compartanlo para que ustedes también lo puedan llevar a otras personas para que se siga aprendiendo este curso de java y pues eso sería todo espero les haya gustado me despido mi nombre es jesús y nos vemos en el siguiente tutorial